Vamos a compartir ahora con ustedes una historia de superación, de romper barreras, de superar los propios límites, de luchar cada segundo. Esto es lo que indica esta persona que tiene un mensaje muy inspirador, es nunca darse por vencido. Es un trabajador petrolero de la marque que nunca se reundió. Ustedes lo están viendo en imágenes, es Mauricio Orozco, y nosotros lo conocimos en pandemia. Estas son imágenes de archivo, porque él en el año 2007 tuvo un accidente de tránsito, quedó cuadripléjico tras un vuelco que hubo allí en la zona de Chuel-Echuel. Contra todos los pronósticos, él logró primero pararse, luego hacer deportes en sillas de ruedas. Por eso estamos viendo estas imágenes, porque repasamos lo que compartíamos con él en momentos de pandemia, cuando obviamente había limitaciones para poder salir. Bueno, él montó este gimnasio en su propio domicilio, tratando de justamente ir contra todos los pronósticos. Hoy, además tenemos que agregar que fue concejal de la marque. Hoy tiene otro desafío, un desafío nuevo, que es unir el mar y la cordillera. Realiza esta travesía que está uniendo por la ruta 23, con una, por supuesto, bicicleta también adaptada. Esto fue un accidente que él tuvo hace 17 años, que lo dejó sin movilidad en las piernas, pero decidió no bajar los brazos y salir adelante, con todo su madre, quien lo acompaña. Y vamos a compartir parte de esta travesía que quiere hacer ahora, que es por la ruta 23, unir el mar y la cordillera. Fue un accidente de tránsito, volcamos en un auto, llevé a acompañante y me quebré el cuello. Tengo una lesión medular alta, así que no muevo ni las manos ni los pies. Y bueno, demasiado bien los brazos y acompaño bastante. Salimos el lunes de Bariloche y queremos llegar hasta las grutas en seis días, calculamos. Bueno, esto surgió porque estuve pasando el año pasado un tema de salud muy fuerte, un poco cabizbajo, un poco de bajón. Y bueno, la idea era recomponerme de vuelta, encontrarme conmigo mismo. Y bueno, se cumplieron el lunes, que salimos el 4 de noviembre, 17 años de mi accidente. Y queríamos festejarlo de esta manera. Venimos hace rato en el deporte, incursionando en el deporte, pero hace poco tengo esta bicicleta y la idea era meterle un poco más de kilómetro. Y esta idea, bueno, es muy linda porque esta ruta no se conocía y se está conociendo de esta manera. ¿Se acompaña? Sí, sí, vengo gracias a mi mamá, que siempre está apoyando. Este año acompañó los entrenamientos desde el principio y hoy es la que hace la logística, la hidratación y todo el camino. Así que la verdad que venimos bien acompañados. Él siempre hizo deporte y quería hacer ese desafío para algo que le faltaba cumplir en silla rueda. Bueno, pasaron los 17 años, quiso hacer esa travesía. Y bueno, empezó como en marzo prepararse, así que le ayudé un poco en los ejercicios y todo para que arranque. Él quería llegar a eso porque se sentía más fuerte, más vivo. Y dar ejemplo a los otros chicos. Tiene compañeros también en silla rueda para darle más el ánimo, que se puede hacer todo. ¿Qué esperás de las personas que te vienen en la ruta? No, la verdad que vienen acompañando muchísimo, saludan, sacan fotos. Muy lindo, muy lindo acompañamiento y la verdad que la gente es muy buena. Muy buena, da mucho ánimo. ¿Qué significa para usted esto? Y para mí, yo lo acompaño porque estoy orgullosa de él, por todo lo que hace, no afloja nunca. Y bueno, y para mí también es un aprendizaje porque se puede. Lo veo muy fuerte y bueno, con ganas de seguir.